Bien amigos, estoy probando el LBT-XG80 Bocinas JBL Los levanta muy bien, mire Se escucha muy chido Está el Superwoofer, el Grobo activado Y Surround vamos a ponerle Está en volumen 10 Vamos a ponerle 20 Suena muy chico Suena muy, muy chico la verdad Volumen 20 Vamos a quitarle el Grobo Sin el Grobo Vamos a ponerle otra vez el Grobo Vamos a poner el Superwoofer en Flat Superwoofer en Low Superwoofer en High Muy chingón Vamos a ponerle la ecualización Chulada Suena muy bien Capaz que así nos saco afuera Suena perfecto Dale amigos, hasta la próxima Anda mi negro